Buenos días, buenas tardes, buenas noches Voy a entrar en Google Sheets La I larga Porque si la dices corta Significa una cosa que no está bonita Yo Cuando esto tarda casi prefiero usar un programa Que yo tengo instalado en el ordenador Pero bueno, ya está Nueva hoja de cálculo Os voy a explicar más o menos como calculo la nota Más o menos ¿Ves? Yo prefiero hacerlo con el ordenador Con lo que tengo yo instalado Porque esto tarda No sé por qué extraña razón tarda tanto Pero me da muchísimo coraje Pero muchísimo Teniendo como tenemos Internet, ahora cargado Yo tengo el programa en mi ordenador Y carga del tirón Todo esto está en la nube Entonces las cosas tienden a estar De estar en el ordenador La información Yo no tenía internet En los 90, los 80 Estaba todo guardado en el disco duro No había internet A que las cosas estén en la nube Incluso las aplicaciones Pero es que si va así de lento Yo no quiero una aplicación en la nube Pues yo hago así Calc Y esto no va a tardar en carga ¿Vale? Entonces yo no puedo O sea Internet va muy bien Mi casa va muy bien Yo no sé aquí por qué va mal Pero yo no puedo enseñar algo Si esto no va medio bien Y aquí No tengo ningún problema ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer con el calc Pues yo no voy a tirar media hora Es que a mí me gusta hacerlo online Porque seguramente Cuando vayáis a trabajar Las cosas van a ser online Pero Vamos, seguramente Todo va a ser online Pero Yo qué sé Un poquito de por favor Llevo aquí Bueno Alumnos Alumnos Venga Vamos a inventarnos los nombres Pite Ororo Tony ¿Cómo se llama? Picacho La Viuda Negra Wayne Mary Jane Bruce ¿Vale? Esos son los alumnos que tengo Entonces los alumnos Hacen una serie de tareas Yo apunto Pasa a verlo yo Porque no se puede evaluar Según la ley No se puede evaluar Yo me lo de la ley Más o menos Pasa a ver No se puede evaluar la asistencia Ni el retraso Bueno Yo cuando vaya a contratar a alguien Si la persona me llega tarde Por supuesto que la voy a reevaluar Y voy a ver si sigo contando con ella O la despido Y consigo otra persona ¿Vale? Yo pongo F Si falta Y si está enferma Pongo una E ¿Vale? Normalmente pongo F Pero Miro la falta Y veo que está justificada Por el tutor Y ya pongo una E O lo que sea Pero si está justificada Se le sigue ahí al médico No va a ser otra cosa Venga Vamos a poner aquí Que Tony Stark Tenéis un poco de vergüenza Luego Tarea 1 Y vamos a hacer dos tareas Por ejemplo Voy a poner T1 y T2 No quiero escribir tanto Porque luego la nota es un número Y como tengo tantas columnas Os puedo enseñar vuestra hoja de cálculo Y es gigantesca Tiene un montón de cosas Y de tareas que yo voy apuntando Entonces para que no ocupe tanto Pues no pongo Tarea 1 Porque entonces cada columna es así Tarea 1 Yo aquí ya veo lo que estáis haciendo Profe ¿Tú no lo ves? Sí, sí Yo lo veo Pongo 8 7 Venga Está muy buena Se ha llegado tarde El Tony está Y no trabaja mucho Gwen No venía Mary Jane Mary Jane es muy lista Y Bruce ¿Vale? Ah, me falta una cosa Que me equivoco No pasa nada Insertar Uy Insertar fila Hoy aquí estamos 23 de mayo Del 24 Esto está muy bien Esta sí tiene que ser un poquito más ancha La puedo centrar Para que quede más bonita Pero esto lo vais a hacer usted ahora Como usted más Por ejemplo Los números tienen que quedar alineados a la derecha Pero las letras no Venga Mañana ¿Qué día tenemos clases? 23 El 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 Tarea Tarea Yo voy numerando las tareas Igual que en la Moodle Yo pongo lo que pone en la Moodle Y ya está Unidad tag Tal Y ya sé yo lo que tiene Venga Bien es una tarea más larga Yo luego miro Me bajo todos los archivos que hay Y los miro Venga Como esta tarea Que vais a hacer ahora Todo el mundo la va a hacer muy bien Yo con Con que Yo antes ponía una X Y hacía la tarea Y luego la corregía Cuando la corrijo ya todo Ahora pongo Normalmente Si no matas a nadie Mientras estás haciendo la tarea Pon un 10 Porque las cosas Las Solería hace bien En general Yo no veo a nadie que haga nada más Si os sale algo mal Es Porque falla el ordenador Y porque yo explico muy bien Gracias Gracias Yo también pongo aquí Qué tarea es Aquí lo describo un poco Para yo acordarme Qué tarea es Venga El 29 No el 29 no Sería 28 El 30 Uy ya estamos Uy ya estamos Junio No cabe Cuando no cabe Pone las armadillas Tarea 4 No Venga Viene entonces Tarea 4 Me lo voy a inventar Venga Hoy buen Se ha portado mal Y no quería cenar Y se ha vuelto loca Le pongo un 2 Y no ha hecho nada Pero para ti Se ha enfadado Vale Pues yo con todas las columnas Que tengo de ustedes Que pueden ser de 40 a 50 columnas Hago una fórmula ¿Vale? Que es la siguiente Yo hago la media De todos los números Con esta fórmula Promedio Y selecciono Todas las celdas ¿Vale? Aunque haya Las celdas Que son números Las que no son números No hace nada ¿Vale? Quiero decir que yo Selecciono las X Pero las X Él ve que no son números Y no hace nada Con ellas Soltad los ratones Que lo vamos a hacer ahora juntos Voy a poner Cosas que tiene Que luego la gente me dice Es que tú dices Lo de dar clase A muchos tipos de gente Niños chicos Niños mayores Niños mayores Personas muy mayores Personas con Con enfermedades Es que Tú aprendes cosas Yo aprendo cosas Entonces con la gente Que le di clase de la 11 Aprendí programas Para esto Por ejemplo ¿Qué me sirve? Para enseñaros la fórmula Un poquito mejor Promedio De B3 Dos puntos Este Esto quiere decir Que hace el promedio De B3 De aquí A aquí De los números Los que no son números No Y luego puedo coger Que es lo que a mí me gusta Ahora ¿Qué hago? Empiezo a escribir Promedio Que guay Ya me he aprendido la fórmula Y la voy a escribir siete veces No Imaginaros que tengo Perdona El monitor apagado Atiende Que ahora lo vamos a hacer juntos Arrastro ¿Vale? Y ya tengo la media de la nota Y yo la corrijo ¿Vale? Si veis mi programación didáctica Las notas tienen su importancia Pero hay otras cosas Que también tienen importancia Que no sé si será legado o no Calidad genera el trabajo En algunos trabajos Pongo la calidad En otros no En otros veo la calidad Genera que tiene el trabajo Esta persona trabaja siempre bien Lo acepto perfecto Le pongo un 10 Peter, venga Lo acepto casi bien Ororó Pero Ororó Se deja cosas sin hacer Y está todo desordenado Tony lo hace medio bien Gwen Se le va Mary Jane es perfecta Lo acepto perfecto Y Bruce también Y esto lo va a veces Que si contrataría a esa persona Y eso es Un 10 o un 0 A Peter lo contrataría Si A Ororó Si Eso decido sí o no Yo Si esta persona Me la llevaría conmigo Hace un trabajo Si A Gwen es la única que no Y ahora hago Contraría No Contrataría Porque yo me fío De mi juicio Porque llevo 30 años Viendo gente Y he trabajado Vale Y he estado con jefes Y yo he visto Como mi jefe Hace las cosas Y los jefes Son de sí o no O sea Tú vas a tener Una persona contigo trabajando En tu empresa Y tu dinero Va a depender De esa persona Tú tienes que confiar En esa persona Y una persona Haga la primera No Por ello no Y eso no No es justo Ni injusto Esa persona Tiene su empresa Y esa persona Decide lo que le da la gana Con todo el derecho Del mundo Porque es su empresa Vale Y no se trata De hacerle la pelota Se trata al jefe Se trata de De hacer trabajo De sacar trabajo Porque al final Lo que interesa A todo el mundo Que trabaja en una empresa Es cobrar Y que la gente Se vaya contenta Menos aquí Que vosotros No os vais contentos Porque no queréis Estar aquí Algunos Y no queréis Pero normalmente Tú ve un sitio Te va a comer la pizza Tú quieres que la pizza Esté buena Y pagas tu pizza Porque está buena Y la gente Que hace la pizza Quiere que esté buena Y el jefe quiere Que el trabajador Haga bien la pizza Y que esté contento Para que la haga bien Esa es la vida real Vale Y la gente No se pone Ah es que yo no tengo ganas Es que no Y aquí estamos Para esto Vale Si tú no quieres Mira te va a tu casa Que ya vendrá otro Que tendrá más ganas Vale Pero la cosa Es que no Me voy a poner a hablar Es que no sé qué Luego en los trabajos Normalmente Pues yo voy a la sala profe Me río un rato Con ellos Estamos trabajando Bueno Pero estamos trabajando Y ahora Que tenemos que corregir Y está todo el mundo En silencio Y con la cabeza Agachada Llego yo Suelto algunas chorradas Y digo yo Cállate ya Que eres muy pesado Yo Vale Perdón Perdón Pues normalmente se ríen Contrataría Obviamente yo llego Y si está todo el mundo Trabajándome Y me callo la boca Digo buenos días Ya está Y veo que está un poquillo Más relajado Pues suelto algunas chorradas Para que se rían Y ya Cada uno sigue Hay que saber Dónde y cuándo Hay que hacer las cosas Y no está todo el día De cachondeo Ni todo el día Callado Con la cabeza Agachada A veces dices algo Y la gente se ríe Y ya está Y la gente a veces Está muy tensa Y yo Yo soy el payaso Entonces Esto tiene que ver Con las clases Claro Tiene que ver Con la vida laboral Que vaya a alcanzar El año que viene No Al siguiente Algunos Se irán a trabajar Y si no Dentro de 10 años Acordaréis y me diréis Hostia Pues tenía razón Ahora no Ahora soy un Pero Dentro de 10 años Y diréis Tenía razón ¿Cómo calculo la nota? Pues mira Yo le aplico Un 80% A la media Entonces hago 0.8 Por La media Es que depende Y depende De la asignatura también Yo por ejemplo Le pondría aquí Un 70% A la media Más Un 20% A la calidad Por 0,2 Un 20% Más Un 10% Si lo contrataría Porque en mi opinión Tiene peso Tiene que tener peso En la nota ¿Vale? No es que a mí me caiga mal O bien Yo me pongo en el rol En el papel de un jefe De una empresa Y yo pienso Si yo fuera jefe de empresa Como he sido Que tiene gente a mi cargo Yo contrataría a esta persona Esta persona me sacaría Al trabajo Es subjetivo Es mi opinión Mi opinión Si es mi opinión Pero en mi opinión Esta programada Después lleva 30 años Trabajando con gente Y de tener muchos jefes Y aprender de ellos Y ver como ellos Los gestionan a la gente Y como saben Que lo saben Lo saben muy pronto Cuando a alguien Les va a funcionar O no Yo por supuesto Nunca me han echado De un trabajo Siempre he funcionado Mi jefe súper contento Alguna vez me he equivocado Pero cuando me he equivocado Me lo han dicho Y he cambiado ¿Vale? ¿Por qué? Porque me interesa a mí Que alguien te diga Que cambie No te está diciendo Que seas malo Te está diciendo Esto no está bien Esto que has aprendido Por lo que sea No está bien O yo personalmente No quiero que lo hagas así Y tú si eres inteligente Dices Ah vale O sea que tú Para que la empresa vaya bien Según tu criterio Que es su criterio Porque esa empresa Quieres que lo haga así Yo lo hago como tú quieras No es bajarse No es se menos Es simplemente Esa persona quiere eso Y yo cobro Por hacer lo que me dicen Ya está Uno digo Es que Es que me ha dicho El jefe Ah te lo ha dicho ¿Por qué? Esa es la media Ahora Hay que poner un número ¿Vale? O sea 60 No se puede poner ¿Qué hago? Nota anterior Nota final Y aquí es donde yo Normalmente En los trimestres Tiro para abajo Y luego tiro para arriba Al final O intento tirar para arriba Si una persona no hace nada Y eso no Pero Intento tirar para arriba Entonces Por ejemplo El que tiene esos 60 ¿Qué es? Peter ¿Qué le pongo? Vengan Decídmelo ustedes ¿Qué le pongo? ¿Eh? ¿Qué le pongo? ¿Qué? Lo tengo que redondear 9 Ororo Ororo ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? A Tony 7 A Gwen No puedo aprobarla Es que Si te hubiera un 4,5 Yo le hubiera puesto un 5 Pero es que La he liado mucho A Mary Jane Y a Bruce Este 9 No es igual que este Este 1 son 60 Este 1 son 95 Pero bueno Ya está Se cometen injusticias Así Pero es inevitable Este par vídeo Ahora vamos a hacer juntos ¿Qué le pongo?